La Corte Penal Internacional se creó teniendo presente los millones de niños, mujeres y hombres que han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Es el primer tribunal penal internacional de carácter permanente, con vocación de universalidad y nació con un objetivo tripartito. Primero, ponerle fin a la impunidad por los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Dos, brindarles voz a las víctimas y otorgarles acceso a la justicia. Y tres, contribuir a la prevención de los crímenes futuros. La Corte Penal Internacional investiga, enjuicia y eventualmente condena a los individuos por crímenes internacionales graves, tales como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, los cuales constituyen a la vez graves violaciones a los derechos humanos. Para ello, conduce procesos legales, justos e imparciales, en los que las opiniones y observaciones de las víctimas de estos graves crímenes son oídas y valoradas. El establecimiento de un tribunal penal internacional ha sido uno de los grandes logros de la comunidad internacional y de la justicia penal internacional. Y es, en efecto, el resultado de un largo camino. La Corte encuentra sus raíces en las experiencias de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, los cuales fueron creados para juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes y atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la Corte tiene sus antecedentes más recientes en los tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que juzgaron los crímenes cometidos en Ruanda y la ex Yugoslavia en los años 90. Para entonces, al fin de la Guerra Fría, la comunidad internacional estaba ya convencida de la necesidad de crear una Corte Penal Internacional de carácter permanente. Fue así como el 17 de julio de 1998, 120 países reunidos en Roma alcanzaron un hito histórico al aprobar el Estatuto de Roma, el Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional que entró en vigor el año 2002 y que hoy ha sido ratificado por más de 120 estados. El Estatuto establece los parámetros de la competencia de la Corte. La competencia material, territorial, la personal y la temporal. Estos cuatro criterios deben presentarse de manera conjunta para que un caso pueda ser sometido a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Vamos a detenernos en cada uno de ellos. En primer lugar, la competencia material de la Corte se refiere a los cuatro crímenes internacionales regulados en el Estatuto, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. En segundo lugar, la competencia territorial de la Corte le permite llevar a cabo investigaciones y juzgar crímenes que se hayan cometido en el territorio de cualquier estado parte del Estatuto de Roma o en otros estados que voluntariamente hayan aceptado la jurisdicción de la Corte o cuyas las situaciones hayan sido referidas al Tribunal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Corte puede también juzgar crímenes cometidos por nacionales, de estados parte o de estados que hayan voluntariamente aceptado la competencia de la Corte. Tercero, la competencia personal de la Corte permite juzgar únicamente a personas naturales mayores de 18 años que sean presuntamente responsables por la Comisión de Crímenes Internacionales luego de cumplida dicha mayoría de edad. La Corte, a diferencia de otros tribunales internacionales, no juzga estados y tampoco puede procesar a personas jurídicas tales como empresas u otras entidades. Por último, la competencia temporal de la Corte permite activar su jurisdicción en relación a crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, esto es, después del 1 de julio del año 2002, para los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, y después del 17 de julio del año 2018, para el crimen de agresión, o a partir del momento de ratificación si la fecha de esta fue posterior. Es muy importante señalar que la Corte no prevalece sobre los sistemas de justicia nacionales, sino que los complementa, y es, en esa medida, un tribunal de último recurso. Son los estados los que tienen en primer lugar la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar estos graves crímenes internacionales. Y por ello, la jurisdicción de la Corte solo puede activarse cuando el Estado o bien no está dispuesto a cumplir con tal obligación o no puede realmente hacerlo. La Corte es única en varios sentidos. Como parte de su mandato, la Corte busca no solo juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves, sino asegurar también que las voces de las víctimas puedan ser finalmente escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos judiciales tendientes a impartir justicia. Para ello, la Corte garantiza, entre otras cosas, la participación de las víctimas en todas las etapas de los procesos judiciales, velando porque su seguridad e integridad física y psicológica se vean protegidas a lo largo de todo el proceso. De igual manera, la Corte mantiene un contacto directo con las comunidades afectadas por los crímenes bajo su jurisdicción a través de sus programas de información y sensibilización, fomentando, de este modo, un sentido de participación en los procesos y una sensación de justicia. Cuando nos referimos a la Corte Penal Internacional, debemos pensar en una organización internacional que está conformada por cuatro órganos principales. La Presidencia, las Salas Judiciales, la Oficina de la Fiscalía y la Secretaría. La Presidencia de la Corte, conformada por un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, tiene a su cargo la correcta administración de la Corte y se encarga, entre otras funciones, de la asignación de los casos a las diferentes salas judiciales de la Corte, del llamamiento de jueces para el inicio de sus actividades judiciales, de negociar y suscribir acuerdos de cooperación con los Estados y ejerce autoridad sobre el trabajo de la Secretaría. Las salas judiciales se dividen en tres secciones, según las diferentes etapas del proceso judicial ante la Corte. Primero, la sección de cuestiones preliminares, que está encargada, entre otras cosas, de autorizar investigaciones cuando corresponde, velar por las garantías de las partes y decidir sobre la confirmación de cargos presentados por la Fiscalía. Segundo, la sección de primera instancia o de juicio, que a su vez se encuentra dividida en varios tribunales encargados de llevar a cabo el juzgamiento de aquellas personas respecto de las cuales se hayan confirmado los cargos y de decidir sobre su culpabilidad o inocencia, determinando asimismo las reparaciones que correspondan, las cuales siempre debe entender a restaurar la dignidad de las víctimas. Y tercero, la sección de apelaciones, conformada por cinco jueces y cuya función es revisar decisiones y sentencias cuestionadas por las partes, siendo esta la sala de última instancia de la Corte Penal Internacional. Los 18 jueces que integran la Corte Penal Internacional son elegidos por un periodo de nueve años y son distribuidos en cada una de las salas que conforman dichas divisiones. Y son ellos quienes ejercen de manera imparcial e independiente la esencial tarea de impartir justicia y velar por que los procesos sean conducidos de manera justa y en observancia del debido proceso legal y las garantías y derechos de todas las partes y participantes. La Oficina de la Fiscalía funciona como un órgano independiente y separado de la Corte. La Fiscalía recibe informaciones y comunicaciones sobre la base de las cuales examina si la Corte podría ejercer su jurisdicción sobre crímenes internacionales presuntamente cometidos. Sobre la base de este análisis, la Fiscalía puede abrir investigaciones, en algunos supuestos, con previa autorización de la sala de cuestiones preliminares y, posteriormente, ejercitar la acción penal contra individuos sospechosos para que sean juzgados y, eventualmente, sancionados por la Corte. La Oficina de la Secretaría es la responsable de todos los aspectos no judiciales de la Administración y Servicios de la Corte. Así, el trabajo de la Secretaría es fundamental para garantizar, entre otras cosas, la eficiencia de los servicios de la Corte, encargándose, por ejemplo, de la seguridad de testigos y víctimas, la disponibilidad de intérpretes durante los procesos de la Corte, el acceso a abogados por parte de los individuos procesados, el desarrollo de las actividades de difusión del trabajo de la Corte entre las comunidades afectadas, etc. El Estatuto de Roma creó también dos órganos adicionales, la Asamblea de Estados Partes y el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas. La Asamblea está integrada por todos los Estados Partes del Estatuto de Roma y funciona a través de sus delegados como un órgano legislativo de la Corte, encargado, en primer lugar, de la elección de jueces entre los candidatos presentados por los Estados Partes, los cuales poseen las más altas calificaciones técnicas y los más altos estándares morales. También aprueba el presupuesto de la Corte, está a cargo de la revisión y eventual enmienda del marco legal del Estatuto de Roma, entre otras funciones. Por su lado, el Fondo Fiduciario tiene dos funciones, una asistencial y otra en el marco de las reparaciones. Conforme a la primera, brinda asistencia a las víctimas de crímenes cometidos en territorios donde la Corte lleva a cabo investigaciones a fin de que puedan sobrellevar las consecuencias de los crímenes sufridos. Bajo su segunda función, implementa reparaciones ejecutando las órdenes contenidas en las sentencias emitidas por los jueces de la Corte. La implementación de las órdenes de la Corte depende en gran medida del apoyo y la cooperación de los Estados y la comunidad internacional en su conjunto, para cumplir de manera efectiva con su mandato. Recordemos que la Corte, a diferencia de los sistemas nacionales de justicia, no cuenta, por ejemplo, con sus propias fuerzas policiales para ejecutar sus órdenes de detención, o con un territorio propio donde víctimas y testigos en riesgo puedan ser reubicados. Por este motivo, la colaboración de los Estados es esencial para asegurar que los objetivos que motivaron la adopción del Estatuto puedan ser alcanzados. En conclusión, el sistema de justicia puesto en marcha con la adopción del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional brinda esperanza a la humanidad, no sólo de sancionar a los responsables de crímenes atroces y hacer justicia a las víctimas de tan graves violaciones a sus derechos humanos, sino también de prevenir que dichos crímenes vuelvan a tener lugar, sentando así las bases para una paz estable y duradera. Me gustaría finalizar citando a uno de los pioneros del derecho internacional, el fallecido profesor Bassiuni, en su discurso en la ceremonia inaugural de la aprobación del Estatuto de Roma en julio de 1998. Allí dijo, La Corte Penal Internacional no será la panacea para todos los males de la humanidad, no eliminará los conflictos, no le devolverá la vida a las víctimas, ni restaurará a los sobrevivientes sus antiguas condiciones de bienestar, ni llevará a todos los autores de los grandes crímenes a la justicia. Pero, ¿puede ayudar a evitar algunos conflictos, a prevenir algunas victimizaciones y a llevar a la justicia a algunos de los autores de estos crímenes? Haciendo esto, la Corte fortalecerá el orden mundial y contribuirá a la paz y seguridad mundiales. En última instancia, si la Corte Penal Internacional salva una sola vida, será como si salvara a toda la humanidad.